Hola a todos, estoy aquí con mi queridísimo Gustavo Tregera, Miero para todos los amigos. Claro, de corazón lo soy. Gustavito, unas palabritas para el Fan Club de Manuel José, tus deseos para el Navidad sobre todo, y qué esperas para este 2022. Antes que nada quiero agradecer mucho al Club de Fans, porque muchos de sus integrantes e integrantas me han apoyado mucho, o sea, es una cuestión personal un poco, pero es que sí lo tengo que hacer notar. Que me han, sí, sí, la verdad es que me han apoyado mucho en cuestiones personales, en proyectos que a lo mejor no están tan dentro de lo del Club de Fans, pero de verdad que eso hace gala del corazón tan enorme que yo siempre les he admirado. Tienen ustedes un sentido de integración brutal, yo de verdad los admiro y las admiro por eso. Mis, ah, perdón, pensé que me iban a decir algo. Sí, y pues también algo que quisiera agradecer por el, porque también ya está fluyendo el trabajo para todos, y que pues algo que aprendí en los años recientes es de que pues no podemos decidir qué es lo que la vida nos arroje, pero sí podemos decidir qué hacer con él. Entonces, hagamos lo mejor que podamos con lo que la vida nos presente y también otra cosa es que no existen buenas o malas decisiones, que las decisiones que tomemos sean, hagamos de ellas una gran decisión, lo que decidamos, depende de nosotros que sea una buena decisión. Y les deseo claridad para con todo esto, nos deseo también para mí, porque pues yo también necesito tener claridad para todo lo que venga y deseo claridad para ustedes. Muchas gracias. Deseo que sean dueños de su destino, que sean dueños de sus vidas y que hagan, manufactúen una vida extraordinaria para ustedes mismos. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu bonitas palabras. Gracias, chicas, también. A ustedes por todo el apoyo que le dan a toda la banda MJ. Exactamente. A todos ustedes también son la banda, así que estamos. De la banda para la banda. Exacto. Gracias. Y bonito, feliz, año nuevo. Y con olor de la banda. Año nuevo. Adiós. Y con olor a la banda. Adiós. Adiós. Adiós.